Dijeron que es una coreografía de alto contenido sensual. ¿Quiénes son los muchachos que vinieron allá? Bueno, estoy muy contenta porque vine a venir con mi novio. ¿Cuál es Nico? Ah, está Nico. ¿Por qué no venías Nico antes? ¿Qué pasaba? Cuesta, cuesta venir acá. ¿Cuesta venir acá? Sí, no sabés que puede pasar. No, pero acá somos todos, tranquilos, no te vamos a hacer bailar un lento. ¿Por qué no? Tranquilo, seguro que no. ¿Cómo? Venís soltero no sabes si te vas casado, venís casado te vas soltero. Ah, pues, salís al revés de cómo llegaste. No sabés qué puede ser. No puede ser eso, bueno, muy bien. Me gusta que hayas venido a apoyarla. Cante que la queremos mucho acá. Acá estamos, baila bien. Eso te iba a preguntar justo, ¿bailás? Lo justo y necesario. No para acá. Te lo dejo a ella. ¿Cómo va? Bien, lo amo. Lo amo, muy bien. Sé muy maldita que esté acá. Me encanta que esté acá, de verdad que tiene cara de buen tipo, eso te digo así. Es muy bueno, es muy bueno. La verdad que yo de verdad estaba como negada al amor. Estaba negada, no quería, dije no me voy a casar, no voy a tener hijos, no quiero nada con nadie porque estaba muy decepcionada de todos. Guau, ¿y ahora con él, todo eso con él? Y lo, no, lo conocí a Nico y la verdad que es, es, es todo lo que, de verdad te lo digo, o sea, parece recurso y me voy a decir, pero quiero todo con él. Y de verdad... Mire qué lindo, aprendan. Pero de verdad es la primera vez que me siento muy libre, que soy realmente yo. Puedes hacer lo que vos querés y no... Pero total, o sea, me siento en libertad. Así es el amor, de verdad. Sí, estar por ejemplo así, en short, en hacer una cori o de alto voltaje, como decís vos, y teniendo como la libertad y el amor que sé que voy a llegar a casa y Nico me va a apoyar en todo, siempre. Así que, nada. Y es recíproco eso también, vos a él. Sí. ¿Qué haces vos, Nico, de tu vida? Yo tengo una empresa que se llama Libro de Paz, es una red social de fútbol global. Ah, mirá qué bien. Bueno, en algún momento te vamos a llamar entonces, ¿eh? Después al Gordo Larry le vamos a decir también, por si necesitan algo... Puede cargar ahí unos jugadores. ¿Cómo? Puede cargar ahí un par de jugadores de boca. Perfecto, podemos cargar en Libro de Paz algunos jugadores de boca, perfecto, muy bien. Bueno, me gusta, me gusta la pareja y me gusta que la apoye de esa manera, eso está bueno. Está bueno sobre todo para alguien del medio artístico, cuando está con alguien que no es del medio artístico, para el otro se pone un poco difícil también algunas cosas, sin embargo está bueno apoyar. Yo la acompaño, hoy no sé qué puede pasar, porque es la primera vez que no me muestra nada de la coreografía. No, 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 lo que vas a ver ahora, según lo que me dijeron, es fuerte y hay un beso al final, Nico, así que hoy la vas a tener que bancar. Lo adelantaste vos, pues no sé. Lo único que te pido es que el Libro de Paz, no pongamos Libro de Paz y que delibre Cande, ¿entendés? Por eso te pido. Con razón Nico me miraba con vergüenza hoy, ahí había algo raro. Bueno, miraba, ahí está, Libro de Paz, tenemos otro día, hacemos otro día, hacemos para Red Social de Fútbol Conecta Jugadores, 29.100 seguidores. Otro día vas a venir y vamos a hacer una... Hay más de 100.000 jugadores en la plataforma registrada. Ah, muy bien, 100.000 jugadores registrados. ¿Usted lo conocía, Ángel, al novio de Cande? Lo veía en las redes de Cande, que no es tan tímido, como dice. No, no, no lo veo nada tímido, al contrario, lo veo bien, muy bien plantado. No, porque hijo me cuesta venir acá, pero lo veo bailar. No, pero por ahí porque piensa que uno lo va a meter a bailar acá, entonces... No, por ahí, un lento, algo puede bailar. O algún ritmo con invitados puede bailar. Alguno bailarse hacia la boca.